Tal vez ustedes esto no lo sepan, pero hace unos meses que parte del equipo de Radioactivo 98 y medio se dio a la tarea de encontrar a un personaje cuya voz alguna vez se escuchó en la radio de esta ciudad. El primer nombre que les vino a la cabeza fue el de un locutor de antaño y fue entonces cuando las preguntas comenzaron. Tras una búsqueda exhaustiva, muchas preguntas, decenas de gratificaciones y negación de parentesco, el sujeto en cuestión, y no lo van a creer, fue hallado muy cerca de la salida a Puebla en los tiraderos de Santa Cruz, Mellehualco. Ninguno de los enrolados en la búsqueda llegó a tener jamás una visión tan grotesca y fatídica. El individuo estaba ahí, tirado entre botellas y abrumado por los tufos ácidos del desperdicio mundano. Yo no sé por qué estamos haciendo esto, ya ni quien se acuerde de ese c*** ya ni está de moda, ya nada. El caminar de los radioactivos se detuvo ante un bulto de aspecto semi-humano, el cual le daba un nuevo sentido a la palabra miseria. ¡Qué barbaridad! ¿Esto es Martín Hernández? Martín, 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 Martín te hemos estado buscando, tus familiares te negaron, tu esposa no se acuerda de ti, Martín, Martín, tu perro cada vez que ve una foto tuya a la orina, Martín. Aquella piltrafa se levantó y sus enrojecidos y vidriosos ojos se dirigieron a quienes recién lo habían encontrado. ¡Yo no soy el que ustedes están buscando! ¡Yo soy Pompeo! ¡Pompeo Hurtado! ¡No, no, no! ¡Ven para acá! ¿Qué quieren? Sabemos que tú eres Martín. ¡No! ¡Tú eres Martín! ¡No! ¡Es un poco sucio! ¡Ya tengo mis discos, miren! ¡Ahí tengo mis discos de estilo y dan! ¡Ahí tengo! ¡Mierda locutor! ¡Antes la gente se levantó y bajó el libro! ¡Está bien! ¡Cuerda! ¡Esto es el de Donald Freed! ¡Ahí tengo mis cassettes! ¡Mis cassettes de mis programas! ¡Ya levántate! ¡Ya levántate! ¡Ya levántate! ¡Está medio piradón! ¡No soy un animal! ¡Soy un ser humano! Los hombres dudaron de su hallazgo Ese no podía ser Martín Hernández ¿Dónde estaba la magia? ¿La atracción? ¿Dónde? Todas esas mujeres que antes se despertaban con él Hoy tejen calcetines de lana Y hacen de las conchas con nata su merienda de las siete Abuelita, abuelita ¿Ya viste que Radioactivo quiere resucitar a Martín Hernández? ¡Uy mijito! Si ese señor yo lo oía cuando estaba joven ¡Ya llovió! Ese individuo permanece aún en el submundo donde lo encontraron Inmerso en su fantasía de delirios y viejas glorias ¿Aquí me llegó algo Martín? Están con mis discos Miren aquí tengo un disco ¿Esto es un ladrillo? Ya lo vimos ¿Esto es una rata muerta? ¿Esto es una rata muerta mi hija? Hace como 30 años que no se lava Yo aquí como Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un micrófono Quiero hablar Dame un micrófono Dame el micrófono Dame un micrófono Dame un micrófono Quiero hablar Todas las opiniones acerca de su regreso al radio Coinciden ¿Qué opina usted del retorno de Martín Hernández al aire? Pienso que es negativo para la sociedad No, pues es que Martín Hernández los marquina ¿Otra vez? Pensé que ya nos íbamos llevado a ver Si ustedes o los suyos sienten compasión por un ser humano Que puede readaptarse a la sociedad para vivir como hombre de bien Piénsenlo y denle una segunda oportunidad Si no, hagan algo, deténganlo El foro de opiniones está abierto ¿Quieren que Martín Hernández regrese o no? Llamen ahora al 633-5585 y dejen su mensaje De ustedes depende si este pobre diablo regresa O no lo volvemos a oír A partir de hoy, diariamente, daremos a conocer En radioactivo 98 y medio El balance de las votaciones A las 5 de la tarde del viernes 21 de mayo Tendremos las últimas cifras de la votación Y entonces sabrán si el retorno de este infeliz es posible O si nos libramos para siempre de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!